Les presentamos la forma más fácil de limpiar, sin trapos, cubetas ni dolores de espalda. Jet Sprayer elimina polvo y mugre en segundos. Es muy fácil de usar. Agregue detergente líquido en el contenedor, conéctelo a una manguera normal y ya está listo para actuar. Enjabone y enjuague su auto, ventanas, paredes y todo lo que necesite limpieza. El exclusivo rociador de Jet Sprayer le permite girar y cambiar el chorro de agua en 5 formas diferentes, dependiendo del tipo de limpieza que necesite. Tiene hoy mismo su Jet Sprayer y de ahora en adelante, convierta la limpieza en algo divertido.